De momento el partido Arena sigue las negociaciones para un posible pacto de coalición presidencial con el PSN y PDC. He venido hablando obviamente con PSN y con PDC, hemos venido platicando desde hace algún tiempo. Estamos también, ahora que ya con el aval de la Asamblea General que tuvimos el domingo, estaremos tocando y como lo hemos dicho, lo que debe prevalecer es el proyecto de nación, es el proyecto que Carlos Calleja está impulsando y bueno, bienvenidos todos aquellos que quieran sumarse a este proyecto. Las coaliciones del partido Tricolor y aspirante a la vicepresidencia de la República se conocerían en agosto de este año. Tenemos que cumplir los requisitos legales y la fecha para inscribir coaliciones debe ser precisamente los primeros días de agosto y también se debe haber llevado a cabo la elección interna para el candidato o candidata a vicepresidencia. Para agenciarse el triunfo en los comicios de 2019, el presidente del COENA asegura estar trabajando de la mano con el candidato presidencial Carlos Calleja. Lo que sí te garantizo es que estamos trabajando arduamente para construir un proyecto que verdaderamente genere la esperanza y que pueda generar un cambio como todos los albaños lo queremos. Así que hay mucho trabajo por hacer. También ARENA dice continuar con firmeza sus pasos de unidad y renovación. Para el noticiero, Silvia Hernández.